Nueva ley de trabajo en Chile. El Congreso aprobó el martes una norma que reduce en cinco horas la semana laboral, obteniendo 127 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones. Con ello, el país se convierte ahora en el tercero de América Latina con una carga laboral de 40 horas semanales junto con Ecuador y Venezuela. La iniciativa fue impulsada hace seis años por diputados del Partido Comunista, entre ellos Camila Vallejo, actual ministra vocera del Gobierno, y salió adelante gracias a un acuerdo entre oficialismo y oposición. Si bien es cierto que es un avance, pero también hay retrocesos dentro de este proyecto, como la flexibilidad laboral, la polifuncionabilidad. Hay situaciones que lamentablemente quedaron muy pendientes para que se lleven a la AET, donde tendríamos que ir los trabajadores y dirigentes sindicales a pedir dictámenes para que se aclaren las interpretaciones de la ley. La nueva ley, que deberá ser promulgada por el presidente Gabriel Boric, se implementará de forma gradual. En el plazo de un año, la jornada será de 44 horas, disminuirá a 42 en el tercer año de aplicación y a 40 horas luego de cinco años. Los empleadores no podrán recortar las remuneraciones de los trabajadores y ambas partes podrán negociar una semana de cuatro días de trabajo y tres de descanso. Para mí es bueno, pero todo depende, depende de donde uno trabaje, porque si tú trabajas en un mall, el mall tiene otras normas, seguramente se va a trabajar con turnos. Esperemos que efectivamente sean 40 horas para nosotros. Pero la idea es que tengamos, no sé, salgamos una hora prudente en las noches. Eso sería como lo ideal. Según la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, América Latina es una de las regiones donde más horas se trabaja al año con una de las tasas de informalidad laboral más altas. Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay tienen jornadas de 48 horas. En tanto, Brasil, El Salvador y Guatemala tienen una semana laboral de entre 42 y 45 horas semanales.